Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya la presentación esta del Loto, la tercera sesión del Loto Egoico. Primeramente un saludo del presidente de la rama, de aquí el compañero Perabel. Saludos fraternales desde Rubí, rama viveca de la Sociedad Teosófica y hoy tenemos aquí un invitado, Jesús Curado, a quien ya conocéis, que va a tratar el tema del Loto Egoico, que es la tercera parte, ¿verdad? La tercera parte del Loto Egoico. Haremos una hora aproximadamente de conferencia y luego habrá espacio también para preguntas y si se pueden responder. Ahora, pues un minuto de silencio, ¿parece bien? Om Shanti, paz a todos los seres. Gracias, Jesús. Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo aquí virtualmente a la Sala Azul y los que estáis en modo presencial aquí en Rubí. Vamos a continuar con el tema del Loto Egoico y lo vamos a finiquitar hablando de la filera. Hablando de la hilera del astral y de la hilera mental. La anterior clase, la segunda sesión, hablamos de la primera hilera, la hilera del conocimiento. El conocimiento es muy importante teniendo en cuenta que nos tenemos que poner de acuerdo primero qué significa el conocimiento esotérico. Y como cualquier conocimiento, cualquier estudio de teosofía o de esoterismo o de filosofía tiene que ir acompañado de la práctica correspondiente. De lo contrario, no sirve absolutamente para nada. Y de hecho, el problema que tenemos con la enseñanza esotérica es que hay mucha gente que lee los libros, que los estudia, pero que por alguna razón ese conocimiento no se convierte en una realidad. Si no se convierte en una realidad, si no se convierte en una realidad de conciencia, aparte de perder el tiempo, estamos generando karma. Por lo tanto, yo os convido desde que empecé a venir por esta rama que todo lo que se aprende en el sendero hay que hacer una selección y si se considera de interés y válido para evolucionar en el sentido de acercarnos al alma, nosotros en el esoterismo el objetivo es acercarnos al alma, contactar con ella y expresar su radiación. Le podemos llamar ángel solar, yo superior o como nos venga en gana, prácticamente. Incluso algunos le pueden llamar Dios, le pueden llamar espíritu, otros le llaman mónada, otros le llaman inteligencia básica, no importa lo que sea. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en un momento en que nos adentramos en la búsqueda interior ya no existe el yo separado. Hemos de entender esto lo que significa y esto se aprende a través del conocimiento esotérico, siempre y cuando este conocimiento se ponga en práctica. Por lo tanto, aprendimos unas cuantas cositas a empezar a integrar la personalidad y ahora se trata de que salgamos de la esfera física por excelencia, o sea, la escuela del aprendizaje, y nos adentremos un poquito en la idea, no en la realidad de conciencia, en la idea de que a través de nuestro mundo emocional vamos a conseguir integrar no solamente los vehículos de la personalidad, sino integrarnos en el todo mayor que puede ser el grupo. Cuando hablamos de grupo no nos referimos para nada a esa idea que tenemos de la gente que me gusta o que no me gusta. El grupo puede ser las personas que nos encontramos en este momento, las almas que estamos aquí presentes y las que nos están siguiendo por la sala Zoom y sobre todo los que después vendrán por internet, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de grupo nos estamos hablando de energías. Ese grupo, esa energía que galvaniza a los que estamos aquí, a los que nos siguen por la sala Zoom y a los que nos van a escuchar después. Tengamos en cuenta que nosotros las energías son básicamente importantes y en el tema del deoto egoico es ni más ni menos entender el proceso de manifestación de la monada y el retorno a la casa del padre que se utiliza precisamente una parte del sendero, no toda, una parte con la complejidad de la personalidad, la forma externa de la monada. Vamos a dejar el alma de lado, vamos a hablar de la monada y vamos a hablar del reflejo. Bien, pues en esta tercera parte lo que se trata es de hablar de la esa hilera de pétalos tan interesante que es precisamente el tema del mundo astral. ¿Qué entendemos por astral? ¿Qué entendemos por amor? Y si realmente la idea del amor coincide con lo que realmente se espera de nosotros. Aquí tenéis el lotegoico famoso. Esta imagen es una imagen idílica, pero hay que decir que esto se ve en una décima de segundo en el momento que nos aplican el cetro de poder, el cetro de la iniciación y pasamos a alcanzar la cuarta iniciación. Prácticamente se quema todo, la cuarta hilera protege la joya en el loto y la joya en el loto se ha ido desarrollando desde el principio de los tiempos, desde el momento en que la monada, o mejor dicho, nosotros nos individualizamos como monada triádica masculina. Pasamos a formar parte en esta cuarta ronda del reino humano. Cuando esto acontece, esto empieza a movilizarse y desde ese momento no ha parado de funcionar, de mover. Lo que pasa es que hay que manifestar lo siguiente. Mientras la mente no se actualice y se manifieste plenamente, olvidémonos de desarrollar el lotegoico. Nosotros somos una apuesta mental, una imagen mental, y mientras no trabajemos a niveles manásicos, no mente concretamente superior, ya nos podemos olvidar de lo demás. Y una cosa para empezar, si queremos de verdad dar un cambio a nuestras vidas, olvidemos del tema del amor ligado al plexo solar. De ahora en adelante, el amor debe estar ligado a la mente. Hemos de amar con la mente. ¿Verdad que es complicado? Pues en la era de acuario, regida por el quinto rayo de investigación o ciencia, es decir, el rayo de la meditación por excelencia, de la búsqueda y sobre todo de separar la paja del grano y solamente llamar a esto paja y a esto grano, a esto piedra y a esto otra cosa, teniendo los pies en tierra nos alejaremos del mundo astral. Ese mundo tan maravilloso que tanto nos aporta y al mismo tiempo nos crea una cárcel increíble, una cárcel muy difícil de superar, una cárcel que obliga a esa incipientemente que tenemos a trabajar en la línea errónea, en lugar de utilizar la mente para crear formas mentales que respondan a la impresión que tenemos de lo que es de forma abstracta ese mundo superior, la dedicamos para envenecer la personalidad, con lo cual no nos quejemos luego de las piedras del camino porque las hemos puesto nosotros en la vida anterior. Vamos a continuar. Las triadas de pétalos. Tenemos tres hileras, la del conocimiento, la del amor y del sacrificio. En realidad son doce pétalos, pero los que nos compete a nosotros trabajar son los nueve primeros, pero teniendo en cuenta que estos son miles o millones de años como mínimo. Y encarnaciones, pues un montón. Y cuando digo un montón de encarnaciones, no creo que tengamos una idea clara de los centenares o miles de encarnaciones por las cuales hemos de pasar, teniendo en cuenta también, valga la redundancia, que la inmensa mayoría de ellas, como no éramos mentales mínimamente todavía, como almas, no hemos tenido ni idea de que estábamos encarnados. Y la pregunta que podríamos lanzar para luego las paro al final es si los que estudiamos en el mundo estas circunstancias esotéricas somos capaces siempre de reconocer que estamos encarnados y estamos evolucionando. Porque probablemente, igual, en un afán de desintegridad se nos escape alguna vez decir que en realidad no sabemos si estamos encarnados o no encarnados. Esto es el mismo dislate o la oportunidad de discernir, discriminar qué es un pensamiento y qué es una emoción, o conocer la cualidad que nos caracteriza, la línea de rayo. Son cuestiones bien difíciles de resolver. Por lo tanto, cuando hablemos del lote egoico, tengamos en cuenta ver en qué punto de la evolución nos encontramos. Es cuestión de que cada uno investigue. No lo tenemos todo, no estamos tan mal y estaremos mal si nos creemos que estamos mejor. Y estaremos mal si creemos que no hemos avanzado nada. Por lo tanto, lo que se indica a los estudiantes es que estén en silencio, en máxima atención y cada día el espíritu de investigación les acompañe. Las tres hileras de pétalos protegen la joya del loto. La joya del loto es la memoria de la mónada en el periodo de adentramiento en la materia, periodo que dura eones. Y cuando alcanza la cuarta iniciación, que luego lo veremos, con dos nombres precisamente, la gran renunciación, también se le puede llamar la crucifixión, también se le puede llamar algo así como bodhisattvas, de amor, la tradición oriental, pero en realidad es la culminación de un larguísimo proceso. Seguramente que nos quedan vidas, nos quedan encarnaciones, digo, de esto, iniciaciones, para poder enfrentarnos a ese tema de asumir plenamente la cruz de la materia. Hoy por hoy no estamos en esa textura la mayoría. ¿Por qué tenemos que desarrollar los pétalos? Básicamente porque fortaleciéndolos, formándolos y construyéndolos, no olvidemos que es una cuestión, una construcción mental, es lo que sustenta el cuerpo causal y este cuerpo causal tiene tres patas, los tres átomos permanentes, y trabajando en esta línea de búsqueda interior, todo esto se activa y dependerá de nosotros, en el momento que lo comprendamos mejor, si avanzamos o nos estancamos. Los tres centros principales del microcosmos, del ser humano, coronario, cardíaco y laringeo, esto no debemos olvidarlo. El centro coronario expresa el aspecto monádico o voluntad de espíritu, voluntad al bien, el cardíaco, el amor, sabiduría, la conciencia, y el tercero es la personalidad, la materia. No tengamos en cuenta lo siguiente, para que realmente el amor se manifieste, la personalidad debe estar integrada, y si la personalidad está integrada y fusionada con el alma, estamos expresando el propósito divino, la voluntad al bien, el arquetipo mayor, lo que se supone que el logo solar y el logo planetario, o también llamado hombre celestial, anhelan de la raza humana. ¿Y por qué es tan importante esta raza? Pues porque eres un semillero de futuros hombres, seres humanos iluminados. El reino animal no lo va a conseguir, lo consigue el humano, pero no olvidemos que venimos del reino animal, y el 90% de los días nos olvidamos de que somos humanos, nos comportamos como animales. ¿Verdad que sí? Venga, vamos a continuar. Pétalos del amor. La hilera del amor. El pétalo del conocimiento en el plano astral, el pétalo del amor en el plano astral, y el pétalo del sacrificio en el plano astral. Se repiten los nombres, pero solamente cambia la frecuencia vibratoria. La del conocimiento es la más externa, la que primero vamos a construir mínimamente, la segunda encierra una cualidad, y la tercera encierra un propósito, que se llamamos sacrificio. Y en el fondo va a ser ni más ni menos conocer la voluntad al bien y hacer algo maravilloso, convertir la materia karmática caracterizada por la energía de los pétalos lunares, del primer, del anterior esquema planetario de este logos, que tuvo los problemas que tuvo, y convertirlos en sagrados. ¿Y qué va a ser? Así como en la primera hilera del conocimiento hablábamos ni más ni menos de los espectros del conocimiento, hablábamos de que era la escuela de la ignorancia, la entrada del aprendizaje, también se le puede llamar, aunque yo prefiero decir que todos estamos en la escuela del aprendizaje. Olvidéremos de la sabiduría y de la cósmica oportunidad, escuelas de logos planetarios, porque eso hoy por hoy no deja de ser una fantasía bien intencionada, para nosotros no nos incumbe. ¿Por qué es tan importante salir del aula de la ignorancia? Porque lo que hablaba al principio, en la medida que conocemos, integramos y evocamos cualidades superiores. Cuando respondamos más al propósito divino, vamos a poder recibir perfectamente las energías de las constelaciones y nuestro vehículo etérico va a quedar calvanizado por ciertas energías. Y estas energías van a posibilitar que el propósito de la encarnación, la que sea, se lleve a cabo y por lo tanto los pétalos irradiarán y se abrirán. Pero es a base de esfuerzo, y es un esfuerzo que implica diariamente mantenerse lo más elevado posible. Ahora bien, cuando hablamos de mantenerse a lo más elevado posible, hay que indicar a continuación que uno no puede dejar de lado sus deberes karmáticos. Si uno entiende mucho de teosofía, llama mucho la teosofía, por ejemplo, no puede dejar a sus hijos abandonados porque estudiando la doctrina secreta se encuentra mejor. Eso es un escapismo como tantos otros que tenemos en la vida. Hay que cumplir con el karma. Y cuando uno cumple con el karma y lo hace con agrado, hay espacio suficiente después para encontrar el momento de estudiar teosofía y de meditar. No es ningún antagonismo. Sucede que las cosas no se pueden hacer al mismo tiempo, pero después de un tiempo de práctica, se encontrará el hueco para desarrollar esta capacidad. Y no olvidemos, por último, que cuando hablamos de estudio, si queremos que el estudio deje alguna mella en nosotros, alguna huella, hemos de tener en nuestra vida un exquisito silencio, interno y externo. Si esta característica no la consideramos válida, probablemente el camino de la búsqueda interior todavía no está claro para nosotros o no tenemos una idea muy clara de lo que es. Si nos adentramos por este camino, que sepamos que dentro de un tiempo vamos a cambiar. Hasta que llegue un momento que no nos conozca nadie. Hasta que llegue otro momento donde todo el mundo nos dé la espalda. Y hasta que llegue otro momento que nos olvidemos de todo, absolutamente de todo, acabemos quemando los pétalos del conocimiento, del amor y del sacrificio y nos manifestemos como monedas. O mejor dicho, a través del plano búdico, con un cuerpo búdico. ¿Llegará eso? Evidentemente que llegará. ¿Cuándo llegará? Pues no lo sabemos. Pero llegar llegará. Por lo tanto, toda la atracción que tenemos por lo material se trascenderá. Pero a base de picar piedra. No porque uno se convence cada día de que no tengo karma, no tengo karma, no tengo cuerpo. No. A través del servicio. Y el servicio pasa por expresar continuamente el potencial del alma. Así que salida del aula de la ignorancia y construir la personalidad de que ya está construida en la primera hilera y ponerla al servicio del alma. Ya veremos más adelante cómo se acaba fusionando y cómo se produce al final una fusión muy interesante incluso con la moneda. Por eso lo veremos más adelante. Y hay que empezar a pensar en términos grupales. ¿Por qué los términos grupales? A nosotros no nos han enseñado mucho del grupo sino que básicamente ha sido una carrera para ver quién en un grupo esotérico, teosófico o más o menos de esta línea quién despuntaba más con el conocimiento, con las visiones internas que tenía, con los poderes psíquicos que podía expresar, clarividencia, intuición, etcétera, etcétera. Pero eso, que puede ser muy importante en un momento dado, no es nada con ese tipo de conciencia que no mira por el yo separado. Uno mismo no mira por sí mismo porque ya es automático, sino que tiene en mente, en conciencia, al resto de integrantes del grupo o de unidad o de logia o de rama, etcétera, etcétera. Pero no como personalidades, sino como almas. Si nos ponemos a integrarnos como personalidades tenemos un pequeñísimo problema. Lo que vamos a conseguir es ni más ni menos uniformarnos todos. Es decir, socializar la tontería y la estupidez. ¿Verdad que sí? Que es lo que vemos a nivel de enseñanza en nuestro país, a nivel de comunicaciones, si a baja el nivel, porque hay gente que no entiende ciertas cosas. Y como no la entiende, ciertas palabras se tienen que quitar porque no significan nada para una inmensa mayoría. ¿Qué pasa con ese método? Que ese método no es acuariano de verdad. Ese método tiene algo de acuariano, pero tiene mucho de pistis, de contodar a la población. Olvidemos, no olvidemos lo que significan los ejércitos y todos aquellos que pertenecen a un culto o se visten de una manera o se comportan de una manera. Lo que debemos perseguir con el tema de la búsqueda de los grupos y la potenciación del grupo es la unanimidad, la unión de almas. Si queremos que los pétalos del amor acaben rebotándonos de la actitud egoísta personal, debemos trabajar la unanimidad, pensar en términos grupales referidos a nuestro país, nuestra ciudad, nuestro mundo, todo el planeta si queremos, pero en términos de unión de almas, de las energías del alma y visualizarlas como están interconectadas las nuestras como ciudadanos con las del reino animal, vegetal y mineral. Si esto lo podemos ver, también podremos llegar a imaginar, a visualizar la conexión que tenemos con la jerarquía, sobre todo con el reino angélico, la sexta jerarquía creadora. Eso deberemos trabajar igualmente, pero debemos partir de la base y la base es poner la personalidad al servicio del alma. Y cuando digo de personalidad, insisto, si es que la hemos construido. ¿Por qué insisto en ello? Porque la mayoría de las veces no sabemos muy bien si es el vehículo emocional el que nos condiciona o es el mental. Para empezar, podríamos decir que pensar, pensar, pensamos poco. Sentir y desear y conciencia instintiva tenemos para dar, vender y regalar. Pero dependerá de cada uno que lo acepte, que lo compruebe, que lo pueda atasar bien, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Amor primero, primer pétalo del conocimiento en el plano astral. Desarrollo se realiza por el equilibrio consciente de los pares de opuestos. Equilibrio consciente de los pares de opuestos. Aquí tenemos un gran problema. Hay un libro de un teósofo del siglo XIX, escritor indio, hindú, Bhagavan Das, La ciencia de las emociones. Allí viene clarísimamente una lista de 28 cualidades y de 20 y tantos vicios o defectos o algo así. A ver, amor-odio, luz-oscuridad, alegría-tristeza, conformidad-inconformidad. Ahí lo tenéis la lista. Es para trabajar unos cuantos fines de semana y analizarlo. Y nos daremos cuenta de algo muy importante. Cuando hablamos de amor, ese amor que hablamos los humanos basándonos en el plexo solar o en el poco intelecto que tenemos, es un amor banal. No es el verdadero amor. Un amor, cuando te hace el otro o la otra o el grupo te hace algo que no te gusta, lo sigues amando igualmente. Cuando pasa en el grupo alguna pequeña riña de tonterías, que si yo sé más que tú, que tú sabes menos que yo, etcétera, etcétera, yo lo he visto en algunos grupos incluso religiosos que la gente se odia y se maldice. Aquí falla algo. ¿Pues qué falla? Pues que eso no es amor, ni muchísimo menos. Eso es una creencia del plexo solar. Por lo tanto, ahí hay un problema con los opuestos que no hemos resuelto. Y una cosa muy importante que nos puede demostrar hasta qué punto es real eso de los pares de opuestos. Tenemos mucha teoría, pero cuando se nos muere alguien, alguien muy querido o una muerte repentina de un hijo donde el padre, según cómo nos pilla, acabamos cogiendo la enseñanza que conocemos, la tiramos por la ventana, esto no puede ser, ¿cómo me has hecho esto a mí? Con las veces que yo he leído la opción secreta, lo digo porque me pasó con un amigo que estaba en Ramarjuna y tuvo su crisis y acabó quemando los libros, etcétera, etcétera. ¿Y por qué le pasan estas cosas? Porque ese amor y esa compenetración con el estudio no es real. No han evocado nada dentro. Eso lo mantenemos como una actitud como los que van al templo cada el día que toca, según las religiones, y después no tienen ningún amago de decir a ese lo mataría porque no piensa como yo. Ojo, porque eso es común a todas las religiones de la Tierra, porque todas están basadas en el fondo en un fanatismo bastante grande. Es decir, verdades que no se pueden comprobar y como no se pueden comprobar uno las quiere imponer y porque tiene creencias se cree que es más. No, eso no vale. Ahora, todavía se sigue practicando en la Tierra. Equilibrio consciente de los pares de opuestos. El problema es dónde está la luz y dónde está la oscuridad en cada momento. Si lo descubrimos, no nos vamos a preocupar por casi nada de lo que acontece en la sociedad. Si entendemos cómo funcionan los pares de opuestos, veremos que hay una cosa que se llama atracción y repulsión y hay otra que es ni más ni menos la ley de la justa retribución. Que empieza por aquí. Atracción y repulsión. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Si se nos escapan los papeles, se nos va de las manos el tema y profundizamos más, veremos que esto acaba generando karma. ¿En qué sentido? Que se nos ofrecerá una magnífica oportunidad de deshacer el entuerto. ¿Pero qué va a pasar? Si uno tiene la costumbre de reflexionar en el día a día, ¿dónde está el espacio para percibir el error que uno comete a diario? ¿Dónde está? No existe. Si no tenemos silencio interior, que es característica de la presencia del alma, ¿dónde está la oportunidad de regenerarnos? No olvidemos que la reencarnación lo que pretende es ni más ni menos regenerarnos como almas. No como personalidades, porque la persona se crea y se destruye. Es la conciencia la que va evolucionando. Así que vamos a enfrentarnos a esto, al empleo gradual de la ley de atracción y repulsión. Cada uno tiene que saber qué es aquello que le atrae y qué es aquello que la repele completamente. Y darse cuenta que esto no deja de ser que un par de opuestos, ¿verdad? Pues si conocemos esto bien, ¿qué va a pasar? ¿Que vamos poco a poco a dejar el aula de la ignorancia? ¿Por qué la vamos a dejar? Porque ya hemos aprendido algo y eso que hemos aprendido que es insignificante es lo más importante en el camino. Separar la paja del grano y entender que oscuridad y luz son la misma expresión. Hay un tema que lleva de cabeza a muchísima gente que sigue religiones organizadas. Cuando les dices que el Dios y la oscuridad es lo mismo o que Dios y el mal es exactamente lo mismo, te dice que no. Bueno, pues entonces si Dios es el propósito arquetípico, ¿cómo permite que exista eso? Porque es él. ¿No es perfecto? No. No hay forma, incluso católico, incluso gente que sigue el tema esotérico, no lo acaba de entender. Pues hemos de partir de la aceptación de ese principio hermético de que la oscuridad y la luz son exactamente lo mismo. O mejor dicho, como el premio de la final secreta, todo está contenido en el uno, no existe vida fuera del uno, ¿verdad? Señora Blavatsky, muy sabia, lo dijo, pues ha pasado el tiempo y nos lo tenemos que aplicar cada día a diario. El hombre deja el aula de la ignorancia donde desde el punto de vista egoico trabaja ciegamente, comienza a apreciar los efectos de su vida en el plano físico y la comprensión de su dualidad esencial, empieza a darse cuenta de las causas. ¿Somos conscientes de dónde está el origen de las causas, de los problemas más que tenemos en el día a día? Sí, más o menos, ¿no? Llevamos tiempo, ¿no? Picando piedra. Pues si nos damos cuenta de las causas, obviamente tenemos ya algo ganado. Esto respecto al pétalo del conocimiento en el plano astral. Vamos a ver el pétalo del amor en el plano astral. El proceso de transmutar gradualmente el amor a la naturaleza subjetiva o yo interno. ¿A qué tenemos amor nosotros? ¿A la personalidad que hemos creado, a esta máscara que hemos creado radiante, segura de sí misma o a lo que no vemos y que intuimos al alma? ¿Qué amamos más? ¿La forma externa, la vanidad, el orgullo, la posición social, la pensión que cobramos o la seguridad, la paz que irradiamos internamente? Es algo que debemos de ventilarlo. Porque esta es una característica de que ese amor se manifiesta de una forma clara. Si solamente nos llama la atención lo material, pues bueno, tenemos el nivel que tenemos. Pero si nos llama la atención el amor a esa cosa que llamamos alma, conciencia, yo superior o como sea, realmente tenemos una característica que empieza ya a descollar, a manifestarse en el camino y se trata de potenciarla más. Tiene un efecto dual, se desarrolla en el plano físico durante muchas vidas de dificultades. ¿Por qué vienen las dificultades en las vidas de los discípulos, aspirantes? ¿Sabéis para qué? Para que manifestemos el amor de la inteligencia, cosa que cuando uno tiene problemas manda el amor a hacer gárgaras y la inteligencia reniega de ella. Esfuerzos y desarrollan el plano físico durante muchas vidas de dificultades, esfuerzos y fracasos a medida que el hombre lucha por enfocar su atención en el amor a lo real, el problema de siempre y qué es lo real, lo tangible o lo intangible, qué es lo real para cada uno. Eso luego en las preguntas. Si somos capaces de respondernos a todo esto, no nos quepa la menor duda de que tendremos la solución al problema y la solución está más cerca que lejos. Reconozcamos la dualidad y lo demás vendrá por sí solo. Vamos a continuar. El pétalo del sacrificio en el plano astral, sacrificio, purificación, entrega total, cumplimiento del propósito. Se abre por la actitud del hombre cuando se esfuerza conscientemente por abandonar sus propios deseos en bien de su grupo, lo que os comentaba al principio, genéricamente explicando el tema del astral, del amor. ¿Por qué? Porque si no cambiamos la orientación de mi grupito, el este, aquel que me gustan a mí, que me llevo bien con ellos o con ellas, lo demás no vale. Mientras esto no se cambie y nos convirtamos en seres completamente impersonales pero al mismo tiempo dinámicos, trabajando en la línea de irradiar, el milagro no se va a producir. Así que todavía tenemos un móvil un poquito egoísta. Su móvil es aún confuso, está coloreado por el deseo de recuperar lo que él da y el amor de aquellos que trata de servir. Esto es lo peor que puede haber en la Tierra. No se nos ocurra ser amables con personas para que después nos estimen, nos aprecien, nos valoren porque eso es, francamente, es como plantar en un pozo ciego de una toxicidad infinita. Imaginemos que tenemos un pozo lleno de partículas de uranio y se nos ocurre lanzar arroz, trigo, a ver si crecen. Crecerá algo genéticamente adulterado y el mal y la enfermedad se difumirán por la Tierra. Por lo tanto, ojo, ojo, dónde nos ponemos y por lo tanto queremos solucionar los problemas. Amor, no hay otra. Ahora, amor, amor para este servidor significa pensar en términos de amor, la mente al servicio de la luz y de la voluntad al bien. Eso todavía pues está ahí, ¿no? Que hay problemas pues que los haya. Lo importante es que no tengamos un remordimiento cuando pasen los años de que no hicimos las cosas bien, que eso también nos puede frustrar bastante. Dice, es de orden más elevado que el sacrificio ciego al cual se haya impulsado el hombre por las circunstancias, como en el caso del desarrollo anterior. Cuando existe ese amor, uno se sacrifica porque por el grupo. Dicen los que entienden que cuando uno se entrega totalmente sin importar el estado de salud, la situación laboral, el aprecio de los demás se entrega en cuerpo y alma al servicio irradiando el amor que tiene, las enfermedades ya no le molestan. La salud le acompaña completamente y se encuentra perfectamente bien aunque esté solo. Es mejor, se encuentra muy bien cuando está solo, cuando está acompañado no es exactamente lo mismo. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues porque ha fundido su voluntad personal con la voluntad divina como en el campo del servicio. Ahora bien, cuando uno se aparta por razones X automáticamente le vienen los dolores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que servicio, servicio y más servicio. Lo vemos claro, ¿no? Sencillito, ¿no? Ahora vamos a los pétalos del del sacrificio. ¿En dónde? Pétalos del sacrificio. Hilega del sacrificio. Pétalo de sacrificio en el mental. Estamos hablando de tres planos. El físico, el emocional y el mental. Porque tenemos la tendencia de mirar hacia Siria y ahí no sé hacia dónde más y nos damos cuenta que eso está aquí. O trabajamos la personalidad y la correspondencia que habrá despertando los pétalos o ya podemos cerrar el chiringuito. Así que el ejemplo empieza por nosotros mismos. Fusión del alma y la personalidad. Nos prometen bastante fusión del alma y la personalidad. personalidad al servicio del alma o igual pensar en términos grupales como los grupos anteriormente. Y esto nos llevará también a conclusiones bastante interesantes pero tenemos a través de la mente probablemente vendrá una entrega y una percepción de lo que es la energía búdica. Así que aventrémonos a investigar. Pétalo del conocimiento en el plano mental. Su desenvolvimiento marca el periodo en el cual el hombre emplea conscientemente todo lo que ha adquirido o está adquiriendo bajo la ley para bien de la humanidad. Lo que hemos hablado al principio con el conocimiento. Si todo esto lo ponemos al servicio de la humanidad no es que nosotros recibamos una recompensa económica sino que nuestra visión interna se va a abrir más. Si se abre más estamos en condiciones de irradiar mucho más. Es la primera expresión de comprensión búdica eso que os comentaba antes del amor a través de la mente comprensión búdica una intuición de una realidad muy abarcante que es precisamente la energía búdica la energía que ese ser que vino hace dos mil años que lo crucificaron etc. etc. el simbolismo ese irradia energía búdica por lo tanto todo aquel que se le acerque quedará galvanizado y todos sus problemas y situaciones desaparecerán al momento porque es la condición la cual es característica de la energía búdica. Es la primera expresión de la conciencia búdica conversión búdica perdón y marca la preparación para ese gran acontecimiento denominado la tercera iniciación la subida a la montaña la prueba de Capricornio pero hay que tener en cuenta una cosa para subir a la montaña hay que liberar a Prometeo hay que enfrentarse al perro de las tres cabezas ¿no? a Cerbero el guardián del Hades hay que liberar a Prometeo ¿verdad? aquel ser divino que estaba picoteado por los encadenado quiere decir encadenado a un humano y que le picaban los cuervos los buitres le picaban el hígado pero como era inmortal sangraba sangraba y sangraba y no se moría que tortura ¿eh? pues parece ser que esa es la imagen interna que podemos nosotros construir con la relación que tenemos con nuestro yo superior o ángel solar como se le quiera denominar así que hagamos lo posible por liberar al padrino a Prometeo ocupemos nosotros su papel comportémonos bien bien en el sentido de irradiar las características del alma vamos a continuar pétalo del amor en el plano mental se desenvuelve por la constante aplicación consciente de todos los poderes del alma al servicio de la humanidad poderes del alma al servicio de la humanidad sin esperar ni desear recompensa por el inmenso sacrificio implicado lo que tiene que descubrir un aspirante un discípulo el iniciado ya lo sabe por supuesto es que él no cuenta absolutamente nada para la jerarquía lo único que la jerarquía valora de él que no de él sino es el campo que ha creado el hueco que ha creado en la tierra donde la luz el amor y la voluntad al bien imperan el trabajo del Cristo del Buda se valoraron por el efecto que tuvo en su momento y sigue teniendo crearon un vacío donde la luz y el amor funcionan y cuando la luz y el amor funcionan aparece la iluminación y de eso se trata de iluminar porque la tierra por mucho sol que tengamos tiene partes muy oscuras aunque estemos a las 12 del mediodía con un sol de justicia esa oscuridad nos corresponde a los humanos es nuestro karma así que cuanto antes adelante dice se desenvuelve por la constante aplicación consciente de todos los poderes del alma al servicio de la humanidad sin esperar ni desear recompensa por el inmenso sacrificio implicado estamos en el signo de acuario ¿no? todavía acuario el día 9 de febrero será el nacimiento de la luna y me parece que el 25 por ahí tendremos el pleniluno de piscis bien acuario cuando va a pedirle al rey a Ujías que le pague la recompensa por haber limpiado los establos lo manda a hacer puñetas ¿por qué? pues porque el servicio no tiene precio no se puede cobrar absolutamente nada de otra manera dicho lo que le dieron a Hércules en la tercera iniciación ¿qué fue? pues una una escoba y una pala para recoger la porquería del mundo simbólicamente nada más que eso no hay otra cosa tú quieres ayudar a la humanidad pues mira baja abajo irradia te enamora al prójimo tú ya sabes lo que tienes que hacer y cuando acabe la vida pues pesaremos todo lo que has conseguido pero tú no tendrás ninguna recompensa dice facilita la completa fusión del alma y la personalidad a través de la transfiguración la tercera iniciación y capacita al hombre para un mayor desarrollo bueno se nos presenta como básicamente el kum el sumon de la evolución no obstante no es exactamente así porque hemos de entender algo que pasa algo más todavía pero sería ya la hilera la hilera interna pero tengamos en cuenta fijaos a dónde hemos llegado hemos llegado a la transfiguración a ver la luz dentro de la luz y si somos capaces de ver eso entenderemos que la luz de la materia tiene un sentido y la luz del alma tiene otra pero que debe de prevalecer la luz de la conciencia teniendo en cuenta que como estamos encarnados no podemos dejar de lado el mundo de la materia pero no obstante no debemos focalizarnos en ella vamos a ver vamos a continuar ya queda menos bueno queda lo mismo el pétalo del sacrificio en el plano mental aquí hay una renuncia total por sacrificio luego en las preguntas me lo aclaramos a ver qué significa hay que cortarse un dedo una mano hay que pasar hambre castidad hay que estar descalzo por la calle hay que tener como aquellos que se ponían la ropa interior de esparto para ver si buscaban mejor y cosas de estas no dejar de lado el mundo de la persona pero no olvidarse de ella es decir hay que cuidarla hay que alimentarse hay que lavarse hay que descansar etcétera etcétera pero no estar todo día pendiente lo que voy a comer mañana la dieta que voy a hacer la semana que viene porque está la luna no práctico se demuestra como inclinación predominante del alma observada en la serie de muchas vidas por las que ha pasado el iniciado antes de su emancipación final este se convierte en su propia esfera en el gran sacrificio que es la cuarta iniciación que vendrá después este se convierte en su propia esfera en el gran sacrificio inclinación del alma observada durante muchas vidas por las que ha pasado el iniciado antes de su emancipación final nos parece que la vida es corta es rápida lo veremos luego en las preguntas yo digo que es corta y es demasiado rápida para el grandísimo trabajo que nos queda por delante si pudiéramos ver las encarnaciones que hemos tenido seguramente que vendríamos una lista una lista una hilera como de aquí que digo yo al Pirineo mejor miles pero lo importante sería decir bueno estoy donde estoy y si estoy donde estoy ¿por qué? por el nivel que he ido alcanzando en las anteriores no olvidemos que probablemente todavía no hemos hecho nada para añadir a la cesta de lo que traíamos en la anterior vida vivimos de renta y el ejemplo más claro es que nuestros vehículos de expresión responden a ese protocolo el de la vida anterior pero en esta a lo mejor todavía no hemos irradiado del todo dice implica que el hombre ha alcanzado la otra orilla ha entrado en el quinto reino ha salido del cuarto reino liberándose así de la eterna rueda de shansara rancimiento cíclico pero sin embargo permaneciendo en la esfera humana como bodhisattva de compasión esto equivale a una cuarta iniciación la terminología oriental continuamos venga la hilera interna esta tiene tres pétalos también tiene también conocimiento amor y sacrificio pero esta hilera esta hilera la interna sería la cuarta equivale a la cuarta iniciación como os he dicho antes viendo el dibujito del loto egoico solamente se activa en el momento de la iniciación vamos a ver un texto que procede del tratado sobre el fruto cósmico para explicar exactamente qué es lo que pasa en ese momento dice las últimas tres hileras la interna 1, 2 y 3 se refieren al desarrollo más elevado del alma en su preparación para la fusión con la mónada o espíritu no olvidemos que en esa cuarta iniciación la energía que desciende de la mónada quema la antacarana quema la unidad mental quema el loto egoico los átomos permanentes por lo tanto ya no hay con qué volver a encarnar ya para eventualmente se podrá crear un mayavirupa o se podrá realizar una proyección directa a través de una antacarana que se creará específico para manifestarnos en el plano físico por cuestiones de servicio se dice que desde Krishnamurti tenía esa iniciación la señora Blavatsky la adquirió en la personalidad del conde Cayostro que era un ser muy especial vamos a continuar esto es divertido hay que leer cuando el clarividente puede ver esta etapa en forma objetiva observa que produce dos efectos la destrucción del cuerpo del loto egoico la unidad mental se convierte en un punto radiante de luz sus cuatro espirillas transmiten fuerza con gran velocidad los tres pétalos superiores se abren y el loto de nueve pétalos se ve perfecto está irradiando porque es la parte final esa parte final es precisamente el momento de la iniciación luego el cuerpo causal expresado en términos de fuego no olvidemos que todo es fuego aunque nosotros veamos un pétalo y una flor es todo fuego son llamas todo se transforma en un centro de calor llameante irradiando su grupo calor y vitalidad dentro de la periferia de la rueda egoica pueden verse los nueve rayos rodando con gran velocidad y después de la tercera iniciación se hacen cuadridimensionales o las ruedas giran sobre sí mismas de otra manera imaginemos que vemos una esfera ¿no? aquí ahora mismo visualizamos una esfera y cuando la miramos detenidamente la esfera tiene otras esferas dentro unas giran norte-sur y otras giran este-oeste y van interactuando entre ellas y lo más divertido será el día que veamos como estas esferas interactúan de tal manera que parece que traspasan las paredes de las otras pero es una percepción óptica nuestra somos capaces de sustentar eso que hay dentro hay un contacto interno ¿no? giran sobre sí mismas vamos a continuar en el medio formando cierto triángulo geométrico el cual difiere de acuerdo al rayo de la mónada pueden verse tres puntos de fuego o los átomos permanentes y la unidad mental en toda su gloria en el centro puede verse una gloriosa llama central aumentando su intensidad a medida que los tres pétalos internos responden al estímulo bonito ¿verdad? cuando el fuego de la materia o fuego por fricción es suficientemente intenso cuando el fuego de la mente o fuego solar que vitaliza los nueve pétalos llega a ser igualmente intenso y cuando brilla y puede verse la chispa eléctrica en el centro más recóndito todo el cuerpo causal se hace radioactivo aquí dice fuego de la mente o fuego solar que os comentaba antes hay que amar con la mente fuego solar es el fuego de la conciencia que no ya lo sabéis entonces los fuegos de la sustancia la vitalidad de los átomos permanentes escapan de las esferas atómicas sumando su cuota a la gran esfera que los contiene el fuego de la mente se fusiona con su fuente emanante y la vida central se escapa esto constituye la gran liberación el hombre en términos de esfuerzo humano ha realizado su objetivo ha pasado por las tres aulas y lo adquirido en ellas lo ha transferido al contenido de su conciencia en orden correlativo ha desarrollado y abierto los pétalos del loto haciéndolo primero con los tres inferiores lo cual implica un proceso que abarca un vasto periodo de tiempo el ego no se interesa activamente en este desarrollo hasta que el segundo pétalo de la segunda serie comienza a abrirse el alma no se interesa en este trabajo hasta que los tres pétalos del conocimiento no están construidos y empieza a abrirse el segundo el A1 el del amor cuando empieza a funcionar esto empieza el alma a decir a ver estoy encarnada aquí que hay dice antes de eso el trabajo se efectúa de acuerdo a la ley de su ser y por medio de la vida inherente del segundo logos el aspecto Vishnu la vida de los pétalos del loto la vida del primer logos aspecto Brahma que actúa por intermedio del yo quien mora en una forma construida por la vida o energía del segundo logos aspecto Vishnu empleando la fuerza sustancia animada por la vida del tercer logos o aspecto Brahma solo responde a la oportunidad cuando la etapa pensionada ha sido alcanzada a ver a ver que dice primer logos dice aquí o no no verdad que no dice primer logos al primer logos bien a ver primer logos si hablamos de la evolución de la tierra el primero fue ni más ni menos que el aspecto Brahma y el tercero tiene que ser el aspecto Vishnu el tercer logos el segundo logos si pero aquí pone del tercer logos también fuerza sustancia animada no fuerza sustancia el tercer logo es Brahma y del primer logo es el aspecto Sibaitico ¿no? sí pero por último la ceremonia de la iniciación solo se realiza cuando el cuerpo causal está en condiciones de responder al aspecto voluntad del hombre celestial el hombre celestial es precisamente el logos planetario haciéndolo por intermedio de la gozosa colaboración del yo plenamente consciente por lo tanto esta iniciación tiene mucho que ver con la colaboración con el logos planetario en este caso Sanat Kumara en la tierra el representante ya estamos acabando dice el loto egoico de doce pétalos el fuego solar es dual siendo la fusión del fuego de la materia o sustancia y del fuego de la mente esto convierte al hombre en la estrella de luz de seis puntas el símbolo de la teosófica el símbolo tantra la estrella de David la trinidad superior y la trinidad inferior es la misma pero es el proceso de internación pues cada uno de estos fuegos es triple el fuego de la mente es también dual en esencia dando lugar a otra duplicidad que forma así los nueve cuando un hombre haya despertado los nueve fuegos desarrollado los nueve pétalos y recibido el estímulo que se imparte en la iniciación lo cual se lleva a cabo mediante el contacto consciente con la chispa eléctrica de su propio hombre celestial particular todo ello se mezcla y fusiona los tres internos que completan los doce y conciernen a las etapas finales esencialmente espirituales de su evolución están más íntimamente relacionados con la evolución del hombre celestial y vinculados con el estímulo que él recibe al entrar en contacto con la chispa eléctrica logóica o el aspecto espíritu puro del logos venga preguntas voy a abrir un momento los micros a la gente has dicho que aclararías mejor lo del sacrificio solo que pudiera preguntar si hay deseos te sacrificas si hay deseos evidentemente a ver el sacrificio que es es la acción de hacer todo sagrado purificarlo todo en lenguaje sencillo esotérico es aplicar la voluntad la voluntad al bien no la voluntad primeramente que tener voluntad personal y luego aplicar la voluntad al bien si es que esta existe cuando hay voluntad al bien indica ni más ni menos que hay un anhelo bastante claro de trabajar por el próximo por el prójimo ¿por qué le llamamos sacrificio? ¿por qué la palabra está tan denostada? porque tiene una vertiente cristiana muy difícil de asumir porque en la etapa cristiana los que éramos católicos que íbamos a misa había una serie de restricciones por ejemplo que eran bastante curiosas pero tengamos en cuenta que en el fondo lo que pretenden esas restricciones o esa esa capacidad de hablar del sacrificio es que estamos en condiciones cada uno de nosotros en hacer sagrado cualquier cosa es que cuando pensamos en sacrificio pensamos en sufrimiento dolor pasarlo mal no 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 va por ahí no va no tiene que ir por ahí para nada no tiene que ir por ahí para nada porque a fin de cuentas el sacrificio ¿qué es? es aplicar la voluntad para cambiar una situación cuando yo me quito algo que es de la personalidad y lo revierto en servicio al grupo ese sacrificio ha merecido la pena que para un servidor no es un sacrificio si la gente se quita aquello que más quiere y a lo que está más enganchada puede ser un sacrificio depende del objetivo que tengan en mente si es ayudar mejor al prójimo por su descontado de todas maneras pensemos que a medida que vamos avanzando quemamos etapas pero ya prácticamente porque no nos dicen nada las matamos por falta de alimento y eso es importante que luego que lo reflexionemos bien venga preguntas familia digas hola ¿qué tal? yo quería comentar una pregunta espera espera un momentito dime dime podemos vivir la karma con el servicio de la humanidad si realmente si realmente trabajamos en la línea del servicio al prójimo de forma desinteresada quemamos karma y además en cierto momento nos vamos a ir a la encarnación con nuestro karma y con una parte del karma de la humanidad es característica de algunos iniciados que se vayan con un cáncer pero cáncer ¿por qué? pues porque hay una parte de la humanidad que tiene es víctima de ese egregor del cáncer y en solidaridad se lleva una parte no puede no puede decir que no no puede decir que no de ninguna manera pero bueno es algo que tenemos que tener muy en cuenta muy muy en cuenta ¿había alguien que quería preguntar? sí 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 yo quería comentarte Jesús habla alto porque aquí me parece que tenemos un pequeño problema con el audio ¿puede salir el audio? me habéis ¿me oís bien ahora? dime 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 habla bueno en estos momentos que está todo tan agitado Jesús y que no te oigo nada nada ¿me oyes mejor ahora? lo tengo lo tengo muy alto esto no lo puedo poner más alto ¿me oyes ahora? no pero es que no no me oyes hemos puesto pantalla bien bien los demás ¿alguna pregunta familia? ¿nos podrías explicar la diferencia entre conocimiento y sabiduría? mira el conocimiento bueno hablamos de conocimiento pero en el fondo estamos hablando de información cuando leemos todos los libros que tiene esto aquí eso serían conocimiento de que los escribió sabiduría no lo creo porque la sabiduría no se puede plasmar en un libro ¿por qué lo digo? porque eso se deja de ser una información para mí y cuando me adentro en ella la voy sustanciando y va integrándose conmigo y es conocimiento y después de mucho tiempo la acabo escanciando en pequeñas perlas que son sabiduría pero esto implica un trabajo implica un camino que puede durar mucho tiempo ¿qué tenemos hoy por sabiduría? las frases que se envían por la mañana algunos grupos de Rumi por ejemplo o frases de Santa Teresa o dichos del Buda hay que decir que no hay que negar el valor de todo eso pero eso no es mío eso no es mío lo digo abiertamente por lo tanto o uno lo trabaja y lo convierte en realidad de conciencia o está cristalizándose más lo que sucede es que preferimos repetir palabras como todas estas que circulan estas frases majísimas que salen estos vídeos de tres minutos la gente de Sudamérica que continuamente están enviando cosas de esas que si el maestro tal dijo esto que si el maestro vale me parece muy bien me parece perfecto meditamos cada día sobre eso extraemos conclusiones cada día las anotamos y comprobamos si realmente eso es o no sabiduría para este servidor significa visión interna visión esotérica entender el mundo de las causas que lo hemos visto antes en la llena de los pétalos si eso te acompaña lo que digan los libros es una cosa y lo que tú percibes es otra que al final vas a entender lo que decía Madame Blamatsky o lo que decía otro autor teosófico por tu propia experiencia bien pero es tu propia experiencia si no no lo puedes sustentar los demás también todos decimos que sí pero acá alguien ha escrito algo en el chat un momentito la sensibilidad con todo lo que ocurre y te hace sentir mal bien es cierto porque mira en esto gloria redmi redmi es gloria vale una fuerza está demasiado pasado enfocada sencillamente al sufrimiento es que a ver entendemos el sufrimiento porque en realidad no el discernimiento no está con nosotros si fuésemos un poquito más ecuánimes un poquito más independientes del apego que tenemos obviamente eso del sufrimiento no sería una alegría magnífica es decir la vida no te da no te da disgustos los ponemos nosotros las lágrimas y los sufrimientos y la alegría lo ponemos nosotros Saturno no nos dan más que oportunidades el karma nos da una y mil oportunidades pero ¿por qué tenemos tanta manía con el sufrimiento? porque no queremos cambiar tenemos un apego a lo caduco a ver ahora si hay el tema de la sequía a mí me hace gracia la poca vergüenza que hay a nivel de clase política incluso que hay personas por el hecho de que les prohibirán llenar su piscina montan el cirio pero ¿qué pasa? ¿todos tenemos una piscina en este país? ¿cómo se puede ser tan egoísta? ¿cómo? pues se queda así mira es que no podemos tener la piscina pero vamos a ver si eso es una equivocación un país como este de largas sequías no puede tener no se puede permitir eso de que en todas las torres de chalets de la costa tengan una piscina y si la tienen que la sea con agua de mar mira el tema de la sensibilidad nos acompaña durante todo el camino todo el viaje esotérico pero la piel te digo una cosa no puede ser fina la piel ha de ser muy dura muy dura para poder vivir en estos tiempos no nos dejemos engañar por esas imágenes de niños desnutridos en las bajo los escombros de la guerra ni mucho menos porque por ahí nos manipulan bien acordaos hace años aquel niño que apareció en una playa que luego se explicó lo que se explicó yo de lo que sale por la tele no me creo nada cuando empezó esta guerra de Rusia ya os dije aquí en otros sitios que no me fiaba de una persona en concreto no del que todos conocen mira por dónde está investigado por corrupción mira por dónde está investigado por corrupción o sea que no ¿qué más queda? familia va ¿qué pregunta más no ha quedado resuelta? más hablados del amor del amor del plano mental el plano mental es que es el alma claro que no porque estoy hablando es que tiene que ser tiene que ser el aspecto búdico es decir si nos focalizamos en lo concreto y lo hacemos con amor en el sentido de tener la idea de globalidad continuamente y nos acompaña un profundo silencio la chispa empieza a manifestarse el amor está ahí ahora también hay que decir que la persona que lo descubre y lo empieza a practicar va a aprender a vivir con muy poquito porque no se necesita casi nada casi nada ¿qué quiero decir? que todo este aderezo de personalidad que tenemos de relaciones sociales es una cosa muy expura y es una prueba que hay que vivenciar la soledad también y a veces alguna vida quedarse a la luna de Valencia sin nada nada que comer pero siempre habrá algún alma avanzada algún alma que te dará de comer siempre siempre ¿alguna preguntita más? dime la familia y de que nos debemos a la familia pero la familia espiritual la biológica ya nos ha traído aquí y hay que tener en cuenta que la verdadera familia es la espiritual dime dime la familia a veces tienes que escoger que trena para realizar tu camino tu camino es dar entregar el conocimiento el conocimiento no va a salir el día las habilidades de personal de cada uno entonces tienes que elegir entre la familia me retiene o sea me debo a ella pero hasta que punto tengo que elegir mira mi opinión entre la familia o dar el conocimiento que es el pan para todos si hay si hay personas que dependen de ti por la edad o por lo que sea tienes que ayudarles hasta que se puedan valer por sí mismos pero de todas maneras yo apostaría siempre por la libertad que se manifieste la libertad es que se manifieste el alma nada más y por lo tanto la familia como la conocemos pisciana de sangre o biológica como que no no toca ayudarles a que la familia despierte en el alma en ellos pero sí bueno es que se trata de la especie de conciencia grupal pero la familia biológica sí que te ayuda hasta cierto punto pero luego hay un pequeño problema te corta las alas el apego te corta las alas la familia tienes que barajar entre hablándolo así un poquito más el abandono la familia que tampoco es correcto ahí tienes que es muy delicado sí sí es delicado es delicado pero hay que tener en cuenta que son patrones de eras pasadas y la verdad hemos de tener en cuenta que hemos de buscar nuestra propia afirmación como alma si uno está en contacto con el alma y la expresa todo lo que es personalidad queda en segundo plano todo eso de por ejemplo los abrazos los despedidas los saludos internamente ni se saludan ni se dicen adiós nunca porque están siempre unidos por tanto ojalá ojalá nosotros pudiéramos pudiéramos realmente vivenciar la vida así pero lo que es una constante por lo menos por la experiencia mía y de otros que llevamos tiempo es que el tema de las familias pues el que más y el que menos se lo ha quitado en medio de una manera u otra o se ha buscado otro tipo de familia bueno ¿por qué? bueno pues por razones obvias y claras dime dime esto se pasa mucho y es el hecho de que uno tiene ciertos deberes porque al fin y al cabo si tenemos padres estamos aquí y hay mucho abandono entonces sí pero les puedes les puedes ayudar por mínimamente se tiene que cumplir unas sí pero por mínimos no porque al final es un deber y sin hablar de la caridad de las personas que están solas y abandonadas entonces por eso ser uno el que deja que pase eso es falta de caridad sí pero hay que tener en cuenta una cosa si se hace la caridad no nos impliquemos en el tema a nivel emocional veámoslos como algo necesario que hay que ayudar pero ojo cada uno tiene que desarrollar y buscar su alma dime dime exacto dime 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 entonces con eso nos estás diciendo por ejemplo que los sentimientos se tendrían que anular no tiene ningún sentido los sentimientos nosotros sentimos sí pero entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? si yo quiero a un animal a unas personas pero pero por otro lado estoy diciendo que como que tenemos que dejarlo a un lado entonces ¿cómo hago yo? mira yo lo que lo que escucha yo lo que he dicho es que debemos cambiar ese amor personal por el amor grupal que no tiene forma la unión de las almas es decir lo que un ser humano tiene que amar de otro no es su cuerpo físico ni su sexo es el alma que no vemos pero para ello hemos de amar primero a nuestra propia alma tener una relación directa entonces veremos el alma en todo en la relación con el reino animal con el reino vegetal que es bastante palpable y con todo lo que nos ha acontecido pero si esa conciencia no está con nosotros pues hay lo que hay entonces tenemos sentimientos pero yo no le llamaría sentimientos es decir yo no hablaría ni de conciencia instintiva ni de sentimientos porque sentimiento no es amor cuando hay verdadero amor es decir no hay forma pero hay amor tú tendrás esa misma energía esa misma vocación con los animales que con los vegetales con todo lo manifestado pero hay cuidado con los animales porque hay gente que dice abiertamente que a su perro o su gato le falta hablar pero luego caridad con los seres humanos no tiene mucha yo esto he visto algunos casos y yo no lo acabo de entender bueno porque se sustituye una cosa con otra pero lo que tenemos tener en cuenta que a nosotros no nos interesa ese tema nos interesa irradiar en tal forma que el amor al grupo al grupo de almas encarnadas que no los conocemos por lo tanto ahí hay más mérito todavía amar algo que no conoces del todo podría responder una cosa dime dime se puede amar es que el sufrir es gratuito claro evidentemente evidentemente es que tiene que pasar por ahí es que tiene que pasar tiene que pasar por ahí evidentemente puedes ayudar pero no te puedes involucrar en sacrificar no no eso no toca no toca mira yo tuve mis más y mis menos durante bastantes años en el trabajo y la familia biológica que me tocó que en el fondo al final das las gracias mira que lo has leído y has conocido gente incluso ha estado en la cárcel y te doy gracias que me pasó eso y claro dices pero vamos a ver pero si yo medito cada día si cada día estudio si cada día hago esto pues no me pasó me pasó sí que es verdad que a mí me salvó me salvó el meditar a diario me salvó pero aún digo pero cómo pudo pasarme todo eso pues me pasó y luego cuando avanzas un poco más lo que me ha pasado a mí no es nada lo que tienen otros dices padre de dios bendito yo me quejaba pero esto a ver estamos aquí para irradiar para trabajar y debemos entender que la escuela es muy dura y enfrentarte en la vida a la expresión del alma que tú quieres y la concepción que tienen los demás es terrible y a veces es muy desalentador porque no te entiende nadie y dices me estaré equivocando o estaré acertando yo recomiendo que tengamos mucho silencio interno no nos lo planteemos y lo que a mí me ha ido muy bien lo digo abiertamente creo que no lo he explicado nunca mirar hacia abajo y continuar andando en la sociedad teosófica en la sociedad teosófica hemos tenido grandes líderes que nos han dado unas grandes enseñanzas pero ahora yo creo que hemos entrado en el acuario estamos en la era de acuario y en acuario y por lo que tú has dicho es el servicio de grupo claro se dice a través del grupo el estudio y el trabajo a través del grupo ese tema del gran líder que arrastra a todos parece que en acuario esto ya no encaja no tiene sentido no tiene sentido que venga un conferenciante y durante tres días nos hable de la monada y nos quedamos con una idea arquetípica lejanísima de lo que es la monada pero claro nos ha carbonizado a todos y que bien me he encontrado tú y fíjate y luego cuando pasa un tiempo y donde quedó eso ha fructificado en mí en Krishnamurti también se lo decía yo cuando le oigo a usted lo entiendo todo y lo vivo muy bien pero cuando llego a mi casa ya no me acuerdo de nada a uno a uno le dijo dicen que vengo cada año a escucharle porque usted no ha entendido nada el trabajo de grupo el servicio el trabajo de grupo hay mucha gente que puede muchas donas que lo necesitan lo que no podemos es quedarnos estancados aquí lo que tenemos que hacer es entregar esta enseñanza que se va a respetar algunos días y darle a la humanidad porque tú eres tan fraterno se puede trabajar el fin de lupo es que hay una cosa hay una cosa que fijaos hay un tema que no se toca y es reglas del vivir diario la gente piensa que ya sabe cómo tiene que vivir a ver hay cosas muy trilladas pero si uno espera a que los principios del esoterismo de la filosofía se tienen que manifestar en un grupito tomando un té y hablando de las a ver yo cuando empezamos a hablar siete globos forman una cadena siete cadenas forman un esquema siete esquemas etcétera etcétera siete la ronda bla bla tanto bueno tantos manus tantos no sé qué muy bien la información esto es como el médico que tiene que saberse los no sé cuántos son 1500 tendones todo el sistema nervioso linfático la piel los huesos todo 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 muy bien y luego se va a especializar precisamente en la retina o se va en la cirugía de los dedos de la mano pero tiene que conocer todo lo mismo todo o dentista pero claro si anteponemos el montón de libros con lo que llevan lo que pesan y lo que contienen y sobre todo la cristalización que nos genera porque no lo aplicamos ojo con la enseñanza porque si no se pone en práctica es karma pero ¿cómo podemos vivir en el día a día? pues de una forma muy sencilla estando alerta sencillos yo a mí me gusta mucho coger autobuses por alguna razón os digo que es una escuela de psicología y sociología incluso he estado la amistad con varios conductores y estando sentado en la primer banco ese asiento del autobús te das un recorrido en Barcelona donde sea de punta a punta y vas a ver que la persona que está conduciendo es un bendito un santo porque cada día hay alguien que se acuerda de su madre no 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 lo digo en serio no me invento nada y ahí es donde se nota la gente que realmente tiene una palabra amable tiene una palabra concisa un comportamiento correcto no ceder el asiento a los demás no eso está bien normas de urbanidad sin un aspecto tolerante abierto si la enseñanza esotérica nos posibilita sacar lo mejor de nosotros mismos la buena voluntad que es amor en acción ¿de qué sirve estudiar tanto? ¿cuántos hay que llevan siglos discutiendo con la virginidad y todas estas historias en la escuela en la iglesia católica los teólogos eso tiene importancia si el nazareno nació en tal sitio si tenía los ojos azules los pelos rubios pero eso a quien le interesa o si no la virginidad el aspecto de la virginidad cuando lo que se está hablando esotéricamente es de la materia ¿qué quiere decir que hemos nacido de la materia? que del fruto esotéricamente hablando del espíritu del propósito con la materia sale la conciencia es el arquetipo del nazareno pero sin embargo ¿por qué tanto interés en focalizarlo en una persona en concreto? porque no lo entendieron igual que los reyes magos lo entendió un grupito de iniciados de discípulos muy avanzados pero el resto no lo entiende y como no lo entiende hay que sacarse siglos después el tema de la adoración de la virgen maría por ejemplo y cuando ya se dieron cuenta que se hayan equivocado en el siglo XIX sacaron el tema del corazón de Jesús que es el tema del acni yoga y además que coincide en la época ¿qué van a sacar más adelante? no lo sé igual la ordenación de mujeres que ojalá ojalá venga pronto ojalá venga pronto venga alguna preguntita más cada día la vida nos da mil y una oportunidades igual exageros o igual son 999 para aplicar lo que aprendemos en esoterismo no dar sermones del otro egoico que no le interesan a nadie dime dime es cáncer genera cáncer cristaliza cristaliza acumulando conocimientos y hablando de una forma seca no es ver ¿no? y sin practicarla exacto pero pero hablarla pues está bueno para la práctica también ayer estuve en Radio Rubí y como ya me conocen me propusieron de hacer una meditación y digo bueno vamos a meditar y todos se pusieron la locutora el director el guionista todos ahí en plan meditación digo madre mía y le hicimos unas visualizaciones porque yo creo que lo que has hablado tú del rayo de voluntad el pétalo de voluntad con la visualización también se desarrolla nuestra fuerza de voluntad ahora lo vamos a visualizar a ver qué sale además está por aquí la forma está flotando en el centro donde está encima de la silla está la forma del loto egoico de las hileras del loto egoico de las tres la primera del centro no la superior no porque eso no nos toca que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra venga nos quedamos en silencio la espalda erecta una inspiración profunda visualizamos el loto egoico ingrávido los tres pétalos de la hilera externa del conocimiento los tres pétalos de la segunda hilera la hilera del amor y los tres pétalos de la hilera del sacrificio o hilera mental hilera astral hilera etérica física y guardados tres pétalos guardando la joya en el loto recordemos que es puro fuego y ahora vamos a entonar lentamente tres veces la palabra sagrada uno por cada una de las hileras ooooh 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 Gracias. 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 Gracias.